un candidato a la presidencia que había llegado a un pueblo a hacer campaña un pueblo muy pobre, muy pobre, pero tenía muchos habitantes ese pueblo tenía como 150 mil habitantes y él dijo, uy, ningún político ha venido acá, ningún candidato yo aquí puedo tener muchos, muchos votos de esta gente y puedo ganar entonces llegó allá con un megáfono reuniendo a la gente y todo el mundo se amontonó en ese parque y había un gentío impresionante entonces todo el mundo atento a ver qué era lo que iba a pasar y entonces el señor se presentó, yo soy candidato a la presidencia yo quiero saber cuál es la problemática de este pueblo qué dificultades tiene para yo solucionárselos inmediatamente, en cuestión de 10 minutos les voy a solucionar todos los problemas que tienen en este pueblo y yo espero que ustedes me apoyen a la presidencia ay, claro, doctor, a ver, los escucho doctor, aquí tenemos muchos problemas en este pueblo, vea no hay hospital, o sea, no hay médico, no hay hospital no hay inspección de policía, no tenemos seguridad aquí nadie nos controla, no tenemos profesores aquí no hay carretera, no hay agua nos toca ir a cargar agua desde abajo del río hasta acá pasamos muchas necesidades, no hay farmacias, obviamente las personas acá, eso es a punta de hierbas ay, no, ya mismo les voy a solucionar eso espera y verá, y se fue por allá a hablar por celular debajo de un árbol, y entonces era bla, 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 bla y la gente esperando, esperando cuando llega otra vez el político y se sube allá al tablado, ya les he solucionado el problema mis amiguitos, ya todo quedó resuelto no se preocupe, mañana mismo viene un médico van a empezar a construir acá para tener un puesto de control va a venir la policía a quedarse acá, van a echar la carretera ya mismo están mirando para echar el agua, la otra semana ustedes van a tener agua, vienen médicos vamos a hacer un hospital hermoso vienen muchos profesores los más calificados de aquí de Colombia para que este pueblo salga adelante y, no, es que, yo debería lanzarme de presidente y sea un pueblo bien desarrollado ¿cuál es el otro problema que ustedes tienen acá? el otro problema que tenemos, doctor es que aquí no hay señal de celular 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 no hay señal de celular